Y nuevamente les presenta el Ministerio de Alabanza, Mansión Celestial desde Potosí, Bolivia, llevando el mensaje de Jesucristo desde Producciones Roí para toda Sudamérica. Y nuevamente con ustedes, aquí vuelve el Ministerio de Alabanza, Mansión Celestial, llevando el mensaje de Jesucristo para toda Bolivia. Música Tengo paz y gozo, desde que te conocí, en mi todo cambió, gracias a ti, oh mi Jesús. Tengo paz y gozo, desde que te conocí, en mi todo cambió, gracias a ti, oh mi Jesús. Música Viviste en ti, no podría, no me alejes de tu amor, quiero tenerte siempre en mí, contigo yo vivo muy feliz. Música Viviste en ti, no podría, no me alejes de tu amor, quiero tenerte siempre en mí, contigo yo vivo muy feliz. Música Tengo paz y gozo, desde que te conocí, en mi todo cambió, gracias a ti, oh mi Jesús. Música Tengo paz y gozo, desde que te conocí, en mi todo cambió, gracias a ti, oh mi Jesús. Música Quiero tenerte siempre en mí, contigo yo vivo muy feliz. Música Seguimos alabando, a Cristo Jesús, con gozo y alegría, si o no mi hermana Isabel. Música Así es mi hermano Juan Carlos, seguimos, llevando la palabra de Dios, hechos canciones. Música Viviste en ti, no podría, no me alejes de tu amor, quiero tenerte siempre en mí, contigo yo vivo muy feliz. Música Viviste en ti, no podría, no me alejes de tu amor, quiero tenerte siempre en mí, contigo yo vivo muy feliz. Música Y eso con gozo mis hermanos, siempre con alegría, alabando a Cristo Jesús. Música Música Una vueltita para el Cristo, y otra vueltita para el Cristo. Música Como son, como son, como son, como son mis hermanos, como se goza. Música El ministerio de la Barça, mas Dios celestial. Música Así, 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 así. Música Con gozo, con gozo, y alegría, para Cristo Jesús. Música 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 Música